Hola amigos, me llamo Elaine King, soy experta en finanzas familiares, gobierno familiar y educación financiera. Hoy les voy a hablar del primer capítulo de mi libro Parejas Felices Cuentas en Orden. Y se llama Las lecciones vintage de los abuelos. Recuerdo que ellos vivían en una casa blanca y yo subiendo las escaleras le pregunté a mi abuelo, porque siempre quise escribir este libro, abuelo, ¿cuál es el secreto para que las parejas puedan estar felices? Y mi abuelo me dice que acuérdate que la mujer es la persona que mantiene la relación, que es la mujer la que decide si una familia se va a mantener integrada o no. Luego me fui abajo al jardín donde estaba mi abuelita y le hice la misma pregunta. Y mi abuelita me contesta que es mucha paciencia, mucho cariño y mucha comprensión y compromiso. De eso yo rescaté que hay que tener mucho entendimiento y es como una planta que se tiene que regar todos los días. Y de ahí nació mi libro. Mi libro es para poder ayudar a las parejas a que tengan un mejor entendimiento en las finanzas. Y son cinco pasos. El primer paso de mi libro es Separa lo tuyo y lo mío. Las personas escuchan y dicen Elaine, ¿pero por qué separa lo tuyo y lo mío? Porque es muy importante cuando entras a un compromiso entender qué es lo tuyo y qué es lo mío y qué es lo nuestro. Porque de hecho van a haber cosas que van a crecer juntos. El número dos es una en sus metas financieras para un mejor entendimiento. Si yo quiero ser un pintor y mi esposo quiere ser un abogado, van a ser diferentes sueños. Pero hay que tener esas metas claras porque de repente mi esposo quiere ser un piloto y yo al final quiero comprarme una casa encima de la montaña. Eso va a tener que ser planificado. En cuántos años, cuánto va a costar, etc. El número tres es mantengan juntos un plan de gastos de economía familiar. Es bonito soñar y es bonito tener tus finanzas. Pero también es importante tener clarito dónde se está yendo el dinero. Y yo lo que recomiendo es que tengan un presupuesto juntos y separado si quieren. Pero el juntos es fijo. Es para pagar la luz, para pagar el televisor, el teléfono, para pagar las cuentas que tienen que ser sí o sí. El número cuatro es construir juntos un escudo protector de contingencia. ¿Qué pasa si uno no tiene trabajo? ¿Qué pasa si necesitamos ayuda del suegro o necesitamos traer a la suegra o los niños se enferman? Hay que tener siempre un fondito de emergencia porque las finanzas son una de las razones primordiales por las que las parejas se pelean. Y el número cinco es aprendan de los errores juntos y también de los demás. Hay dos parejas que admiro mucho, que tienen unas buenas finanzas, no solamente, pero un compromiso y un sueño juntos. Uno de ellos es Bill y Melinda Gates, que juntos se conocieron en la empresa y ahora están impactando el mundo con su fundación. La otra pareja es Tom Hanks, que aunque su esposa se enfermó, él estuvo ahí y siguen saliendo los miércoles al cine juntos. Para más tips como este, puedes leer mi libro o me puedes seguir en las redes sociales. Yo soy Elaine King, experta en finanzas familiares, gobierno familiar y educación financiera.